Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otro día más a mi canal. Mi nombre es Elisbe, para los que no me conocen y están visitando mi canal por primera vez, pues bienvenidos. El día de hoy voy a estar haciendo una colaboración con una youtuber mexicana que también hace videos muy buenos, así de casos, misterios, y ella se llama Mariam. Voy a dejar una foto de ella por acá para que la conozcan y en la cajita de descripción voy a estar dejando el link del canal de ella y del video que ella estará publicando hoy mismo también. Pues básicamente en esta colaboración, tanto en el canal de ella como en el mío, van a ver un caso especial, o sea, un caso de qué ocurrió en estas fechas festivas, en plena Navidad. Al finalizar este video, ya sabes que vas corriendo al canal de ella para que lo veas porque también está muy, muy bueno y no te lo puedes perder. Como ya no tengo más información que darles, yo creo que ya podemos comenzar con esta historia para que la disfruten muchísimo y que no olvides darle un me gusta si te ha gustado y de compartirlo. Para muchas familias, el 25 de diciembre es un día especial para celebrar la víspera de Nochebuena, pero eso no ocurrió en Germantown, Carolina del Norte. Puesto que en 1929, un hombre asesinó a su esposa y seis hijos en plena Navidad, sin razón aparente. Los habitantes de esta comunidad a lo largo del tiempo han recordado esta escena como uno de los crímenes más horrorosos que han podido suceder en esta ciudad. Charles David Lanson le pidió matrimonio a una joven 20 años menor que él, llamada Farnie Marine, y para el año 1911 se casaron. Del producto de su matrimonio tuvieron ocho hijos, de los cuales el tercer hijo nació con una enfermedad desconocida y al poco tiempo falleció. Los primeros años de casados de esta pareja los vivieron en la ciudad de Lansomberg, pero para el año 1918 la familia decidió buscar nuevos horizontes. Así que decidieron mudarse a Germantown, donde vivían gran parte de la familia de Charles. Iban con la visión de dedicarse a la cosecha de tabaco y de esta manera trabajar en una granja, tener una vida tranquila, sencilla, con una familia estable y tranquila. Se dice que la familia Lanson era una familia tranquila, muy cordiales, muy trabajadores, se dedicaban a su granja, realmente no tenían problemas con los vecinos. Aparte, el padre de familia, Charles, se encargaba de trabajar rudamente para poder ahorrar y así tener su propia granja, cosa que logró en el año 1927. A pesar de que no tenían mucho, ellos aparentaban ser una familia bastante feliz con sus hijos. Para el año 1929, Charles decide llevar a toda su familia a comprar ropa nueva y para tomarse una foto familiar. Para aquella época, tomarse una foto familiar era como para familias con un poder adquisitivo mucho más grande, no era algo comúnmente visto en granjeros. Además, por el complejo económico que se vivía para aquella época en el país. Se dice además que la ropa que ellos utilizaron se convirtió en sus trajes morturios. En esta fotografía se puede visualizar a toda la familia Lanson, pero tras esta foto hay una triste historia. En dicha foto podemos observar a Marine de 17 años, Arthur de 16, Curry de 12 años, Mabel de 17 años, James de 4, Raymond de 2 años, Mary Lou de 4 meses en los brazos de su madre, Fanny y Marine. Y al lado de la madre está Charles Lanson. La triste historia de esta familia inicia el 25 de diciembre de 1929, cuando dos de las hijas de Charles y Fanny van a visitar a sus tíos, pues estaban en las festividades, estaban celebrando. Pero cuando las niñas regresan nuevamente a casa, su padre Charles los está esperando en el granero donde se guardaba el tabaco. Cuando estas niñas continuaron su paso y dieron la espalda a su padre, este hombre sin pensarlo dos veces les disparó a ambas niñas y ellas cayeron al piso. Posteriormente Charles se acercó a ellas y les pegó con unas piedras para asegurarse de que estuvieran muertas. Posteriormente Charles agarró el cuerpo de ambas niñas y las metió en el granero. Posteriormente este hombre regresó a su casa y se dirigió a su esposa Fanny y les disparó también. El resto de los niños se percataron de los ruidos, de los disparos y fue ahí donde ellos empezaron a esconderse sin saber lo que estaba sucediendo realmente. Pero no tuvieron suerte ya que Charles las encontró y también los disparó. La última víctima de este hombre fue la bebé de 4 meses que se encontraba durmiendo. Él se acercó al cuarto de la niña y se dice supuestamente que la golpeó hasta que la niña falleció. Después de haber cometido estos crímenes, de haber asesinado a toda su familia, Charles se dirigió al bosque y ahí se suicidó. De los siete hijos solo sobrevivió uno que fue Arthur de 16 años ya que él no se encontraba en el lugar de los hechos ya que estaba en el pueblo comprando algunas cosas que hacían falta. Cuando él regresó, vio que todo estaba tirado en la cocina, un pastel que estaba haciendo su mamá se había quedado ahí, había sangre por toda la casa, pero no encontraba a su mamá, ni a su papá, ni a ninguno de sus hermanos. Fue ahí cuando él se dirigió al granero y pudo encontrar los cuerpos de su mamá y todos sus hermanos. Ellos yacían todos con los brazos cruzados y con unas piedras en la cabeza como si fuese una especie de almohada. Arthur también llamó a la policía y había muchísima gente alrededor. La policía se pudo percatar que había muchas huellas de zapatos como caminando en forma circular de una manera como que había alguien que había estado desesperado. Se dice además que Charles pudo haber estado arrepentido de lo que había hecho por lo que decidió irse al bosque y suicidarse. Tras todos estos hechos que ocurrieron, la policía en sí no pudo dar con las respuestas de por qué este hombre había cometido este crimen, cuál había sido la razón de la por qué había matado a toda su familia. Tras la trágica muerte de toda esta familia, la casa se volvió un complejo turístico donde muchas personas iban, lo visitaban. De hecho, en la casa todavía estaba el pastel que estaba realizando Fanny, que este pastel lo cristalizaron para que perdurara con el tiempo. Esta casa generó mucho dinero por mucho tiempo, ya que uno de los hermanos de Charles fue el que se encargó de mantener esta casa como intacta de todo lo que había sucedido allá adentro. Y mucha gente la usó como de turismo, pero con el tiempo esta casa fue demolida. Pero sigue siendo todo un misterio el por qué Charles acabó con toda su familia. Así que con el tiempo empezó a surgir dos teorías, que son las que les voy a contar, de lo que se piensa que pudo haber pasado con este hombre. La primera hipótesis cuenta que Charles pudo haber sufrido un accidente semanas atrás y que se pudo haber golpeado la cabeza, razón por la cual lo hizo comportarse de una manera bastante extraña y haberlo llevado a cometer estos delitos de haber acabado con su familia. Y como no pudo tolerar ver lo que él había hecho, también decidió suicidarse. Esta teoría básicamente se derrumbó cuando le hicieron la autopsia en el hospital John Honsky y pudieron observar de que no había ningún tipo de trauma o algo que pudiera visualizar de que este hombre había estado teniendo algún problema psicológico o que se había golpeado y por lo tanto había estado teniendo ese comportamiento bastante raro. La segunda hipótesis es la más creíble, es la que hasta yo considero que realmente pudo haber pasado, ya que no hay ningún otro tipo de pistas de que indujera que este hombre tuviese otra razón por la que había cometido todos estos crímenes. La segunda teoría dice que probablemente Charles pudo haber estado abusando de una de sus hijas y en uno de estos abusos ella quedó embarazada. Se dice además que tanto él como Fanny, su esposa, estaba al tanto de lo que había sucedido. Se dice también que Charles días anteriores había amenazado también a su hija, a su esposa, a todos, de que los iba a matar si esto se revelaba, si decían que él había abusado de su hija. El misterio continuó más de 50 años hasta que en los años 90 una sobrina llamada Stella Lanser-Bolles explicó que había ocurrido en esa familia. Fanny le había confesado a su madre que su tío Charles estaba cometiendo incesto con su hija Marie. La mujer la había descubierto poco antes de la Navidad en 1929. La declaración de esta sobrina básicamente es la única declaración con peso alguno que hace pensar lo que pudo suceder en esta familia. Se dice además que Charles decidió acabar con toda su familia porque él no quería que su familia en sí fuese expuesta al escarnio público, que hablaran de ellos, que lo juzgaran o hasta el punto que lo metieran preso a él. Con estas dos hipótesis es que finaliza esta triste historia que ocurrió en plena Navidad, en plena Nochebuena. Fue una historia bastante corta, realmente no tiene muchos detalles en sí, solamente quería contarles un poco qué fue lo que sucedió con esta familia, qué es lo que se creía que pudo haber sucedido. Además, recuerden que en el canal de Marian les estará esperando un video de un suceso que también ocurrió para estas fechas. Es un caso bastante interesante, no se lo pierdan, hay muchos buenos detalles ahí. Si te ha gustado este video, no dudes en darle un me gusta, de suscribirte al canal si todavía no lo has hecho, además de activar la campanita de notificación para que cada vez que yo suba un nuevo video, tú lo puedas ver, seas el primero en verlo. También me pueden seguir por todas mis redes sociales como Instagram, Facebook, Twitter, más que nada Instagram, que es el que más, más, más utilizo, en el cual también puedo interactuar con ustedes y ustedes me pueden conocer mucho más a mí y yo a ustedes. No olvides que me puedes dar sugerencias de los próximos videos que te gustaría ver en el canal, los puedes dejar en este comentario de este video, yo los estaré viendo y además los haría con muchísimo gusto para complacerlos a ustedes. Bueno amigos, me despido, nos vemos en el próximo video.